¿Qué significa soñar con un perro? Soñar con un perro puede significar que tenemos inquietudes importantes en relación a la lealtad de la gente que nos rodea o a la de nuestro propio apego hacia una persona muy cercana a nosotros. También, otro significado de un sueño en el que vemos a un perro se puede asociar a la representación de nuestros instintos y a su domesticación. Por otro lado, el significado simbólico que tienen los sueños con perros es bastante fuerte ya que este animal es un poderoso símbolo del inconsciente. El perro también es uno de los animales más importantes en muchas culturas del mundo, se le suele definir con adjetivos como leal, protector e intuitivo, el perro está dedicado incondicionalmente a su amo y protege ferozmente a los que ama. Así, el sueño de un perro puede indicar las cualidades de lealtad y fidelidad, en ti mismo o en alguien importante. Cuando sueñas que un perro te persigue, esto puede simbolizar la toma de riesgos y el miedo que te conlleva a arriesgarte. Además, el significado de soñar con un perro guía se puede interpretar como una determinación para llegar a conocerte y saber tu verdadera personalidad. Estas son algunas de las posibles interpretaciones de soñar con un perro. La lealtad. En todas las culturas, el perro simboliza la lealtad. Un perro es intuitivo y puede sentir que es lo que necesita su amo, siempre protegerá a su dueño. Si sueñas con un perro, significa que eres leal y que vives tu vida con integridad. Esto también puede indicar que usted cree en la lealtad de un importante amigo o su pareja. Los temores subyacentes a los perros. Un perro agresivo o ladrando como loco quiere decir que tienes miedo de acercarte a una situación de tu vida. O si en el sueño, el perro te muerde es que algo está fuera de tu alcance en tu vida. Piensas, por ejemplo, que el trabajo te invade el tiempo de tu familia. Un perro que se muerde también simboliza la deslealtad, ya sea por ti o por cualquier otra persona. Significado, miedo a arriesgarte. Siendo perseguido por un perro a menudo indica la aversión al riesgo. Puede haber un área de tu vida en la que tengas miedo a asumir un riesgo. Existe algo que quieres lograr, pero tienes miedo de empezar. El perro es un animal primitivo y, por lo tanto, cuando sueñas que estás siendo perseguido por un perro también puede indicar algunas preguntas acerca de la sexualidad. Hay un problema sexual que tengas miedo de afrontar o explorar. Observa qué sentimientos te surgen cuando piensas en huir porque estás siendo perseguido por un perro y así te podrá conducir a las partes de tu vida que no tratas ni solucionas. Un perro guía. El perro está entrenado para servir a los humanos en muchos aspectos, sobre todo como un perro guía cuando una persona ha perdido el uso de sus ojos. En la mitología, el perro a menudo ha guiado a las almas por el inframundo. El perro encuentra su camino en la oscuridad, hace de guardia y protege a las personas en situaciones de peligro. El soñar con un perro puede guiar con seguridad al soñador hacia un objetivo importante. ¿Qué haces con tu vida? ¿Cuál es tu próximo objetivo? Este perro te puede guiar hacia tu conciencia personal. Por otra parte, es importante tener en cuenta el tipo de perro que aparece en tus sueños, lo que hace y cómo se siente. Un pequeño perro cariñoso indica que estás satisfecho con tu vida. Un perro grande y agresivo indica problemas y necesitas cambiar. Es importante recordar tus sentimientos cuando te despiertes. Además del diccionario de los sueños, es bueno recordar y pensar en lo que te pasó durante la aparición del perro porque simboliza lo que el inconsciente trata de decir al soñador. Así, puedes examinar tu vida y darte cuenta de las cosas con las que debes tener cuidado. Gracias. 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 Gracias.